Durante el 2008, Chile ha logrado avances hacia el desarrollo tecnológico. Según las últimas cifras, el acceso a la información digital es una oportunidad que beneficia a uno de cada cuatro hogares chilenos del sector urbano. Actualmente, el 25% de las familias cuenta con acceso a la red. Pero, ¿qué pasa fuera de la ciudad? ¿Cuántos hogares campesinos tienen Internet? ¿Existe conectividad? ¿Son cubiertas las necesidades de información? ¿Existe el conocimiento necesario para emplear de manera adecuada un computador y manejar la información? La respuesta no es alentadora. Entre el campo y la ciudad, el acceso a la sociedad del conocimiento continúa siendo desigual. En el mundo rural, la conectividad es muy baja. Aunque no hay cifras formales, se cree que solo cerca del 5% de los hogares dispone de un computador y en algunas regiones, esta cifra es cercana al 1%. El mundo digital es, para el campo, una semilla que aún no logra germinar. A pesar de sus innumerables beneficios, decisiones productivas más rápidas y efectivas, contacto en tiempo real con mercados y clientes, reacción oportuna a requerimientos y demandas, información comercial precisa, aumento en la competitividad, ahorro en desplazamientos y mejor gestión predial son algunos de estos beneficios. La Fundación para la Innovación Agraria trabaja hace muchos años para modernizar el campo y brindar equidad en recursos, información y apoyo a los habitantes del territorio rural. FIA sabe que el campo importa y que es necesario disminuir la desigualdad que aún persiste. Durante el 2008, acercar y masificar las TICs en el mundo rural ha sido un gran desafío de esta institución. Con este objeto, FIA ha implementado un programa integral de desarrollo rural con aplicaciones TICs, planificando su trabajo de una manera integrada y articulada, con una mirada país. Con la tecnología se han podido desarrollar mecanismos de información, de tratamiento de ellas, de generación, de acceso y transmisión, que es muy importante y que permite a mucha gente al mismo tiempo poder acceder a ellas. La información tiene un valor esencial al momento de tomar las decisiones de producir, de comercializar y, en definitiva, es una de las tecnologías que podrán contribuir enormemente al desarrollo del sector agrícola. Las tecnologías de información y comunicación hoy día tienen un potencial enorme y no sabemos tampoco hasta dónde pueden llegar sus aplicaciones. Tenemos aplicaciones a nivel de agricultura de precisión, de transmisión de datos, de acceso a información de mercado, etc. Y, por lo tanto, FIA decidió entrar con fuerza en este ámbito como una forma de promover y difundir su uso y facilitar el acceso de ella a la gran parte de los agricultores del país. Lo esencial para FIA es preocuparnos de los contenidos, por ejemplo, generar plataformas virtuales por rubro que permitan poner en contacto a comunidades de agricultores, productores de un mismo rubro y compartir información relevante. El primer gran desafío planteado por FIA en su programa de TIC fue incrementar la conectividad mediante acciones y estrategias que permitieran disminuir la brecha digital. La Mesa TIC Rural, integrada por representantes de las instituciones del Ministerio de Agricultura, desarrolló un levantamiento para determinar comunas prioritarias acorde a la presencia de clúster productivos, población y micro y pequeñas empresas rurales. Buscando aumentar la conexión con el mundo rural, FIA realizó un convenio de colaboración con la Universidad de Piña del Mar, gracias al cual se instalarán cinco redes rurales de conectividad inalámbrica en las comunas rurales de Petorca y Panquehue en la región de Valparaíso y Nancagua, Plasilla y Peumo de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, generando con esto territorios en red. Se puso especial énfasis en generar modelos sustentables, donde participan todos los actores públicos y privados de cada territorio. Para la conectividad futura del mundo rural, FIA está impulsando además el desarrollo de estudios de prefactibilidad para implementar internet inalámbrico en territorios rurales del país. Estos estudios permitirán determinar los antecedentes necesarios para definir y georreferenciar nuevos puntos de conexión inalámbrica, localización potencial de antenas, demanda potencial de conectividad, alternativas tecnológicas de infocomunicación y determinar los modelos de sustentabilidad para cada territorio. Otro desafío en el área del TICS ha sido el desarrollo de contenidos. En este nivel, FIA ha trabajado para generar contenidos, programas y aplicaciones que sean de utilidad, contribuyan al manejo agronómico y una acertada toma de decisiones. Se buscó implementar acciones y estrategias que aportaran información realmente requerida por los agricultores, una de las quejas más frecuentes en el sector. La idea fue desarrollar una plataforma de información donde los agricultores puedan encontrar exactamente lo que buscaban en el área de la innovación. Ese es uno de los objetivos a largo plazo que tiene la Plataforma de Servicios de Información IMASDEMASI de FIA para el sector silboagropecuario. Por otro lado, debido a que uno de los requerimientos de información y comunicación más solicitados por los agricultores es la información agroclimática, FIA ha desarrollado un convenio de colaboración para fortalecer la red agroclima, constituida por la Fundación de Desarrollo Frutícola, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la Dirección Meteorológica de Chile. Gracias al apoyo de FIA, se podrán adquirir nuevas estaciones agrometeorológicas para mejorar la cobertura y tecnología de esta red, se estandarizarán y calibrarán las estaciones existentes, se desarrollarán aplicaciones para entregar información a la web y transmitir alertas a dispositivos móviles de los usuarios. Y lo más importante, se articulará toda esta información en la Plataforma IMASDEMASI de FIA. Por otra parte, FIA promoverá durante el 2008 y 2009 la instalación de comunidades virtuales por rubro, orientadas a buscar soluciones a través de las TICs que permitan mejorar el acceso y uso de información relevante para la toma de decisiones de los productores de regiones y clústeres productivos específicos. Las primeras dos comunidades virtuales de rubro se ubicarán en las regiones de O'Higgins y Maule, donde durante 18 meses se desarrollarán productos y servicios de valor ligados a las TICs, tales como una plataforma de servicios en línea para el sector agrícola, capacitaciones y acciones de alfabetización digital rural y puesta en marca de comunidades virtuales de clústeres productivos del vino, berries, miel y maíz. Otra área de trabajo desarrollada por FIA en este último año fue la formación digital. Frente al alarmante dato de que solo un tercio de los productores con computador saben usarlo, FIA implementó junto a la ONG Internacional, CDI Chile, el proyecto de las Escuelas Piloto de Informática y Ciudadanía para promover de manera sustentable la alfabetización y formación digital entre campesinos y campesinas. Actualmente las Escuelas Piloto de Informática y Ciudadanía benefician en la región de Valparaíso a la cooperativa campesina Cunicultores de San Esteban y en la región de la Araucanía a la cooperativa campesina Pocoyán Limitada. Pero eso no es todo. Siguiendo una estrategia de largo plazo, FIA dio inicio al programa eMark que ha formado a bibliotecarios y encargados de bibliotecas de la red AgroChile y bibliotecas públicas del país con el fin de entrenar a estos profesionales en las futuras demandas de información del sector y como futuros proveedores de información de la plataforma i+, t+, i. Este está basado en el repertorio de recursos para la gestión de información agraria facilitado por la FAO a través de la plataforma de capacitación a distancia de FIA. Como integración de las tres áreas de trabajo anteriores, FIA está implementando un sistema de infocomunicaciones para promover el incremento de la competitividad en el sector frutícola exportador. Esta iniciativa beneficiará en su etapa piloto a 56 productores de San Felipe, los Andes, quienes contarán con una intranet local de uso agroproductivo en base a una infraestructura de comunicación inalámbrica con acceso a internet de banda ancha y telefonía IP, así como un sembrado de nodos de sensores y microcontroladores en los campos del programa, generando información microambiental seriada y continua. Como consecuencia de todo lo anterior y debido al alto impacto de las aplicaciones TICS en el desarrollo rural, FIA, durante el 2008, decidió lanzar por primera vez una convocatoria especial para estudios y proyectos de innovación basados en el uso de tecnologías de información y comunicación, buscando responder así a las necesidades de innovación, desarrollo y validación de iniciativas asociativas que utilicen a las TICS como medio de desarrollo para la actividad productiva silboagropecuaria. La respuesta a esta convocatoria superó con creces las expectativas planteadas. De esta manera, FIA ha trabajado intensa y articuladamente para cumplir con el compromiso de generar más y mejor conectividad, desarrollo de contenidos y formación digital en el territorio rural, considerando la integración de estos tres ejes como la viga maestra del programa de TICS para el mundo rural de FIA durante el 2009. FIA seguirá contando con la fundamental colaboración de otras instituciones públicas y privadas, así como el apoyo de sus usuarios finales, los agricultores. A pesar de todo lo realizado, aún queda mucho por hacer en el camino hacia una agricultura informatizada de alta calidad y competitividad en mercados de alta exigencia y plenamente insertas en los mercados globalizados y en línea del siglo XXI. La igualdad de oportunidades no solo se ejercita entre las calles de una gran ciudad, sino también entre los chilenos que trabajan la tierra de sol a sol y que merecen equidad de acceso a los beneficios del Chile conectado con el mundo a través de un computador. Y la Fundación para la Innovación Agraria seguirá poniendo lo mejor de su energía en abrir nuevas oportunidades digitales de innovación a los ciudadanos y ciudadanas rurales del Chile de hoy.